En este video aprenderemos a copiar enlace de perfil de Instagram. Así que vamos a empezar. Así que el proceso es el mismo para Android, así como dispositivos AOS. Así que usted no necesita preocuparse si usted está en Android. En primer lugar asegúrese de que está conectado a Internet y una vez conectado a Internet, solo tiene que ir y abrir su aplicación Instagram. Así que aquí vamos. Una vez que la aplicación de Instagram está abierta, simplemente ve y toca el icono de tu perfil en la esquina inferior derecha. Esto abrirá tu perfil. Ahora toca en Editar perfil. Esto abrirá la configuración de tu perfil. Aquí toca en tu nombre de usuario y aquí tienes que tocar en él por un tiempo y tienes que copiar el nombre de usuario. Así que cópialo desde aquí. Lo he copiado, el nombre de usuario. Ahora ve y abre cualquier navegador. En mi caso estoy abriendo el navegador Google Chrome. Aquí en la URL escribe Instagram.com. Ahora tienes que escribir la barra y pegar el enlace del usuario que acabas de copiar. Lo pegas y pulsas en ir en la parte inferior del teclado. Así que espera un poco y aquí una vez que estás aquí lo que tienes que hacer es simplemente ir y seleccionar en él por un tiempo. Seleccionar todo, copiarlo y este es tu enlace de perfil. En caso de que quieras ir a tu perfil, en este caso puede ser un problema de Internet. He copiado el enlace, lo he pegado aquí y podrás ir a tu perfil. Aquí puedes ver que puedes ir a tu perfil. Así que espero que te haya ayudado en la copia de su URL o enlace de perfil en Instagram, en Android y iPhone. Pero antes de ir, por favor, como suscribirse y compartir. Gracias. Gracias.